¡Ah! ¡Por fin llegas! ¿Sigues preocupado por mi? Si, casi no puedo dormir pensando en que algo malo pudo haberte pasado Tuve miedo de que me hubieras mentido y hubieras ido al bar Alcalá Por allí debe andar ese tipo que te esta jurando la guerra Estuve con Jimena pero tambien estuve en el bar Alcalá Hablé con Rosario y tuve que enfrentarme con Armando Navarro Te estas burlando de mi Franco No, todo eso paso esta noche que entre otras cosas ha sido la peor que he tenido en mucho tiempo No voy a mentirte Juan Jimena me obligo a ir al bar Alcalá y cuando Rosario nos vio juntos se disgusto Armando Navarro se enfrento conmigo sin golpes Tratando de humillarme con las palabras Y mi supuesta relación con Jimena terminó en drama En la mitad de la calle Nunca me había sentido tan infeliz como esta noche De cualquier manera espero haber aprendido una lección que me puede servir para el resto de mi vida Lo primero Es no engañar a nadie porque no hay peor crimen que jugar con los sentimientos de las personas Y Oscar me obligo a hacerlo Oscar siempre ha estado equivocado Y nosotros mas al seguirle el juego ¿A donde se fue? No lo se Espero que no este cometiendo un nuevo disparate Porque de tanto arrimarse al fuego se va a quemar Se va a quemar Ah caray Menos mal que llegaste ¿Y tu que haces despierto hasta ahora Juan? ¿Y tu que crees? No podía dormir pensando que podía pasarte algo malo Te preocupas demasiado por mi hermano sabes Mira temí que mintiera si hubiera regresado al bar Alcalá Por ahí anda ese tipo que te jura la guerra Ah pues fui con Jimena a ese bar y me terminé encontrando con Rosario y peleé con las dos ¿Qué? ¿De que demonios estás hablando? Si que tuve una noche terrible fue la peor noche de mi vida Juan Jimena me obligó a ir al bar Alcalá ¿Cómo lo ves? ¿Y por qué hizo eso? Pues yo creo que se dio cuenta de mi relación con Rosario y me tendió una trampa Por supuesto Rosario me vio y se terminó enojando conmigo Y mi supuesto noviazgo con Jimena terminó en un desastre Hasta me dijo de que me iba a morir O sea que te quedaste sin el perro Y sin la cadena Pero aprendí una lección hermano No debo engañar a la gente y mucho menos jugar con los sentimientos ajenos Y tu hermanito Oscar me obligó ¿Sabes? Tu hermanito Oscar siempre ha estado equivocado Franco Y nosotros más al aceptar su juego Y nosotros más al aceptar su juego